Y se titula Mis noches Tema dedicado especialmente para toda mi gente de San Antonio, mi Huacán Vamos a bailar este tema sabroso Que tiene bastante ritmo y sabor Y es así como iniciamos el volumen 2 El Super CD, volumen 2 Dedicado especialmente para todos ustedes Avanzamos El tema se llama y se titula Mis noches obscuras Es así como nacen las historias de amor Hay amor Hay amor, amor, amor La Gala México México Que se clava en el interior Dice desde la Unión Americana Y este tema se va hasta la ciudad de Nueva York Necesito Tema dedicado especialmente para... Que alumbra en el interior Que alumbra en el interior Publicidades de la Unión Americana Publicidades Dania Allá en la Plaza 5 de Mayo Silencia 416 La Paz Churse Avenue Allá en Nueva York Hasta la Unión Americana Hasta la Urbe de Hierro Hasta la Urbe de Hierro De Tulum Hasta allá se va el saludo Hasta USA Vamos a bailar Tema con sabor La guitarra Esta noche que lloren las cuerdas Guitarras Lloren guitarras Así Venga Vamos a bailar Todo el mundo Ahora En mis noches Un saludo Para mi compadre El Búho Yo sueño Una historia De amor De mi compadre El Simpson De amor Y de dolor Que se clava En el interior De mi Esta noche Mi compadrito El Búho Vamos a bailar Huepa G Yo quisiera estar contigo Yo quisiera estar contigo Calidad 5 estrellas Saludos de parte de mi compadre El Búho Para mi compadrito El Simpson Esa noche Esa noche Ahí está el saludito Ahí con el sello Perrón La paciencia Que puedo hacer con esto Necesito de tu luna Mi amor Que alumbre mi noche oscura Vamos a bailar Así Así se baila Perdido Esta noche Así se goza Hay para bailar y gozar Tema con sabor Hay con sentimiento y sabor Alumbra mi noche oscura Saludos al perro Y toda la banda lo saluda Vamos a bailar Así bonito Sabroso Yeah Yeah, yeah Alumbra mi noche oscura Esta noche Mi compadre Si no le gusta No la pague Mi compadre Gelatinas Soscrita la bella Hay para gozar Ajá Vamos a bailar esta noche Bonito, sabroso Así Estudio La guitarra La guitarra México México Superstar En mis noches más oscuras Tema con sabor Superstar Oepajé Superstar Una historia de amor De amor y de dolor Que se clava en el interior De mi corazón Vamos a bailar Esta noche Yo quisiera estar contigo Que cosa Que cosa más hermosa El amor Hay amor Hay amor Amor, 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 amor Lo siento mucho amor Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu Esto es La auténtica La auténtica calidad De los sonidos De Puebla En la presencia De Superstar Todo Dios en México Yo no encuentro Hay tan inteligentes Anastasia De Guacán He perdido la paciencia Superstar Con esto Necesito de tu luna Mi amor Superstar Esta noche Mi compadre Chicharrón Ya nos acompaña Ahí está mi compadrito El más 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 El Chicharrón Y es mi vida Y es mi vida Y no minas mi camino Y no minas mi camino Porque al final De esta historia De esta historia Todos mis hijos de la calle Y todos mis hijos Del quinto patio Toda mi gente San San Martín Soquiapan Santa María Coronando Ahí está para el ingeniero Bobo Pim Es mi compadre El pipiolo Ese pipiolo Y el mexican power Así se llama el tema Yo sueño una historia Mis noches oscuras Así apagadita la luz El dolor Que se Ahí, ahí, ahí Interior De mi corazón Yo quisiera estar contigo Super El estar Vamos a bailar esta noche En mi mano un placazo En mi cuello un rosario Toda la TPL En mi barrio En mi barrio Lo dice el famoso El famoso Cris Ese temerario Pocos pero locos Toda mi gente San Antonio Mi huacán Norteños 14 Temerarios de corazón Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con eso? Lo dice ese Cris De tu luna mi amor Salud para Mari Ahí siempre con quien Ahí con el sello y la firma Super El estar Yo quiero cantar Y tu sonrisa imagina Por siempre Recordaré Tu sonrisa muy fiel Mis manos en tu piel Y tus ojitos colombian Mi amor Repaje Ritmo suave Ritmo suavecito Para bailar y gozar Ahora Se va Ya se va el tema Se va el sabor Se va el ritmo Esta noche Super Super Star Tema dedicado Especialmente Para todas las chicas guapas Que hoy nos acompaña Y para Chelsea Ahí con amor I love you forever De parte de mi compadre El Tragaldaba